Si te dijeron que soy el peor Y que vas a sufrir por mi amor Todo eso es cierto ¿Para qué te miento? Por lo menos yo te soy sincero No voy a decirte que te quiero Porque no es cierto Solo vivo el momento Yo no creo ni error No veo ni culieta Si el amor es pa' sufrir No me interesa Si así me conociste Y así te guste Para que me hiciste Yo voy a herirte Y no cambiaré Yo soy el peor Puedo romper mi corazón Y que me queden presos Por romper tus besos Yo soy el peor Voy a romper mi corazón Y que me lleven presos Por romper tus besos Yo soy el que se va Y no sabes cuándo llega Que te vuelve loco Con tu mente juega Y no te apuestas Pero no despiertas Yo soy el que se olvida De tu cumpleaños Que me da placer Pero que te hace daño Aunque quieras dejarme Vuelves a mi lado Yo no creo ni en Romeo Ni en Julieta Si el amor es pa' sufrir No me interesa Si así me conociste Y así te guste No quiero caminarme No quiero cambiarme Llegaste tarde Ya no lo haré Yo soy el peor Puedo romper mi corazón Y que me lleven presos Por romper tus besos Yo soy el peor Puedo romper mi corazón Y que me lleven presos Por romper tus besos Por eso es que lo nuevo es duro Estamos relajados y no queremos estrés Ya ves, la pasamos bien rico Tú no me explicas, yo a ti te trigo Yo soy el peor Puedo romper mi corazón Y que me queden presos Por robar tus besos Yo soy el peor Puedo romper mi corazón Y que me queden presos Por robar tus besos Si nos canta Si nos canta Si nos canta Si nos canta Después de Colombia Estamos unidos Ok Let's go Final Final Atela Así lo dice el capitán Si nos canta Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Definitivamente no necesito pedir aplausos para ti Chino Solamente te pido Que me acompañes aquí detrás Por favor Feliz Navidad No, yo sé que tú estabas así feliz